Buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, agradecer la participación y la presencia en este acto que viene a conmemorar, aunque con bastante retraso, la Semana y el Día de la Mujer. Como sabéis, en la Escuela de Arquitectura es un acto que lo tomamos muy en serio y solemos traer siempre a arquitectas del reconocido prestigio para que nos presente su obra y su visión. En este acto de inauguración contamos con la vicerectora adjunta de Igualdad, Pilagros. Contamos también con la representante de la Delegación de Estudiantes, que como cada año también invitamos para que haga también una aportación y visión desde el estudiante en este acto, en este caso Candelaria, Fugue y Cañete. Y, por supuesto, contamos con nuestra invitada, María Langarita. Le paso la palabra a la vicerectora adjunta, Milagros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga, querido Carlos. Para mí es un honor estar en este acto con el que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Y es un honor para mí estar aquí porque me permite felicitar públicamente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga por haber sido el centro que ha conseguido mayor número de distinciones en igualdad de la última convocatoria. Tres titulaciones de este centro han obtenido la distinción en igualdad y, por no olvidarme, es el grado de fundamento de arquitectura, el máster de arquitectura y el máster en proyectos arquitectónicos, diseño ambiental y nuevas tecnologías. Estos tres títulos han conseguido el distintivo de igualdad, que es una convocatoria que realiza el vicerectorado de estudios junto con el vicerectorado de igualdad para visibilizar y premiar aquellos títulos que redactan las guías docentes con lenguaje inclusivo y, además, incorporan en sus contenidos, en sus temas, las perspectivas de género. Esta felicitación, tengo que decir que el compromiso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga va más allá de las guías docentes, organizando actividades como la conferencia de esta tarde que imparte María Langarita, que es una arquitecta española de referencia e influyente en el panorama actual. Los numerosos premios que atesoran nacionales e internacionales avalan la calidad de su trayectoria y su presencia hoy aquí en la Universidad de Málaga sirve para lo que es la universidad, para la transferencia del conocimiento, pero también sirve para dar ejemplo, para inspirar a las generaciones que se forman en la aula de la Universidad de Málaga y especialmente para inspirar a las jóvenes arquitectas. Sin lugar a dudas, la visibilidad del talento femenino es un elemento y una herramienta fundamental para el cambio cultural que es necesario de cara a construir sociedades más igualitarias y más justas. Porque desde hace poco, hasta hace poco, la arquitectura era una cosa pensada por hombres y para hombres y ya en el siglo XX, afortunadamente, arquitectas de alguna manera reclamaron la necesidad de incluir la perspectiva de las mujeres en el diseño de esos espacios públicos y privados para responder a las necesidades integrales de la sociedad, para responder a las necesidades de una sociedad integrada por hombres y por mujeres. Por eso, la visibilización de trayectorias de éxito como la de María Langarita son fundamentales, como digo, para servir de ejemplo a las nuevas generaciones para incrementar la presencia de las mujeres en la aula de la Escuela de Arquitectura y, sobre todo, para demostrar un hecho y es que la excelencia también es cosa de mujeres. Así que, por mi parte, nada más. Felicito de nuevo a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga por esta iniciativa. Felicito a la delegación de estudiantes de este centro. Me consta que esto ha sido una iniciativa y una propuesta estudiantil, con lo cual esto no puede ser más redondo ni llenar de más satisfacción a esta universidad pública. Y, de nuevo, agradecer a María Langarita su presencia hoy aquí, el que haya aceptado esta invitación. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Bueno, le paso la palabra a Candelaria, que va a hacer una pequeña presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Soy Candelaria Fuyi Cañete Navas, coordinadora de eventos de la Delegación de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Señor director, don Carlos Jesús Rosa Jiménez. Señor coordinador de cultura, don Antonio Álvarez Gil. Señora vicerrectora adjunta de la Igualdad, doña Milagros León. Estudiantes, egresados y demás asistentes. Sean bienvenidos al acto de celebración del Día Internacional de la Mujer. Es para todos los presentes un placer contar con María Langarita para este acto. Doy gracias al equipo directivo y a la Junta de la Delegación de Estudiantes por la organización de este acto para reivindicar la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la arquitectura, como estudiante, como docente y como profesional. A pesar de todas las dificultades impuestas, las mujeres a lo largo de los siglos han realizado importantes contribuciones al conocimiento científico y tecnológico. El avance de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento y áreas de acción, como los relacionados con la ciencia y la tecnología, implica el empoderamiento y una mayor seguridad al encontrar referentes que nos ayuden a perseguir nuestros objetivos, para así poder construir una sociedad más equilibrada y justa. La presencia de mujeres en las aulas de arquitectura han cambiado mucho desde los años 30, época en la que estudiaba la pionera Matilde Ucelay, cuando no había arquitectas en España y la carrera duraba siete años. Actualmente, el porcentaje de mujeres respecto al total de matriculados en la arquitectura se ha mantenido a un ritmo creciente, marcando una tendencia que se consolida. El tener presente la participación de las mujeres en el desarrollo de la arquitectura, tanto a nivel académico como profesional, es sumamente importante para evaluar el avance de la igualdad de derechos. Por ende, es un verdadero placer y orgullo que nos esté acompañando hoy María Langarita Sánchez, un gran referente de la nueva generación de arquitectos españoles. Gracias a su prolífero e innovador trabajo, el estudio Langarita Navarro es clave dentro de la arquitectura española actual. Forma parte de una generación de profesionales de la arquitectura que han logrado una gran repercusión a nivel nacional, a pesar de la crisis socioeconómica sufrida en la década pasada. Forma parte educada en la Universidad de Navarra y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde actualmente es profesora de proyecto, entre sus obras destaca instalaciones efímeras como la Red Bull Music Academy, consiguiendo la mención especial de arquitecto emergente del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Mies van der Rohe 2013, reconocida, entre otros, con el Premio de la Duodécima Bienal Española de Arquitectura en 2011. Su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en diversas exposiciones, como la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2008 y 2014, o el Royal Institute of British Architects en 2013. María Langarita ha sido invitada a impartir numerosas conferencias y talleres tanto a nivel nacional como internacional, además de haber sido jurado en diversas instituciones de todo el mundo. Trabaja en diversidad de campos de actuación, tales como enseñanza, proyectos, restauración, reciclaje y patrimonio. Su arquitectura concibe cada proyecto como una oportunidad de investigar y explorar límites no convencionales. Gracias por estar hoy aquí, compartiendo su experiencia y conocimiento a todas y todos los estudiantes que trabajamos a diario para poder ejercer de esta gran profesión como es la arquitectura. Gracias por acompañarnos y por ser un referente para el futuro. Muchísimas gracias a todos por la invitación, las cariñosísimas presentaciones y las logas tan impresionantes, casi lo hace demasiado. Yo he hecho una selección de los trabajos recientes que hemos hecho en torno al tema de la vivienda y del habitar, con una extensa gama de lo que puede definirse por esto mismo. Este primero que os voy a enseñar, todos ellos, los proyectos están implicados en una investigación que tenemos en nuestra oficina ya desde hace unos años, que es el busto y el pellejo, que es una categorización de la materia que sirve de base para la creación de arquitectura en la que se incluyen no solamente aquellos elementos sólidos, minerales, los que estamos acostumbrados y los que nos hemos formado, sino otras muchas materias que vienen más del ámbito de lo orgánico, de lo que se pudre, de lo que perece, de lo que se pierde con el tiempo, lo que no atraviesa bien el paso del tiempo y que por distintos motivos han ido cayendo de nuestros manuales y de nuestros campos de formación. Nosotros no decimos uno o el otro, sino que reivindicamos la presencia conjunta. Es esta imagen de cómo se ha ido describiendo la arquitectura, sobre todo en el siglo XX y que forma parte de todos los currículos formativos de las escuelas profesionales, es que aparece una arquitectura que tiene un origen y se va desarrollando, pero que comparte siempre esta condición muy estable, muy pétrea, muy segura, que atraviesa las dificultades de la erosión con pocos problemas. Aparece una fundamentación de nuestros principios de arquitectura moderna que encuentran su base en arquitecturas preferentes como los utopistas de la Ilustración del siglo XVIII, de los cuales la historiografía de mitad del siglo XX rescata unos cuantos ejemplos para dar base a esa arquitectura moderna, pura que estábamos produciendo. Pero en realidad estos mismos arquitectos, este mismo Ledoux, al mismo tiempo que estaba diseñando un cenotacio o algo como esto, estos primeros puertos estaban diseñando esto. Esto, en cambio, cae fuera de las imágenes que pueblan la historia, la historia de la arquitectura con la que nos hemos formado. Estas arquitecturas, que nosotros llamamos arquitecturas pellejas, son para nosotros arquitecturas de gran interés, no solamente por lo performativo y lo experiencial, sino también por sus comportamientos termodinámicos, hidrotérmicos, de conservación, de mantenimiento de la energía y de uso de la energía en vertida de su construcción de una forma mucho más económica. Entonces, nosotros tenemos esta obsesión constante de estar reestudiando, recuperando y ensayando arquitecturas que ponen en valor, al mismo valor, al mismo nivel, estos tipos de materias. Esta situación, esta controversia entre esa estabilidad y esos otros elementos más pellejos aparecen en muchos de los traumas aquí expresados con estas arquitecturas utópicas italianas o distópicas italianas de mitad del siglo XX y, sobre todo, aparecen en otras arquitecturas más hedonistas y en muchas de las arquitecturas elaboradas o defendidas por mujeres, que seguramente a mitad del siglo XX o a lo largo del siglo XX no han tenido tanta suerte como nosotras, han estado más ubicadas en los márgenes y, al mismo tiempo, han mantenido este conocimiento de esta inteligencia y estas técnicas pellejas a lo largo del siglo XX en sus obras y sus investigaciones. Tenemos a Ina Ovardi, tenemos a Inío Alto, con todos los paisajes y estos interiorismos y este manejo de las formas libres de las materias orgánicas. Tenemos los tapices, tenemos la Bauhaus, Petrableis y todos estos elementos textiles que hacen de tantas arquitecturas heroicas memorables. Si cerramos los ojos, casi siempre lo que recordamos de las arquitecturas que nos dejaron impacto suelen ser sus partes más pellejas. Este primer proyecto que os voy a contar es un ejercicio exprés absolutamente acelerado para construir una ciudad efímera, temporal, en un festival de música. Esta es la playa sur, la playa grande de Portimao. Portimao es una ciudad al sur de Portugal, que es un sitio de veraneo, pues como sería, no Málaga, pero tipo más Torrevieja. Un sitio de veraneo donde van los portugueses a pasar cálidos inviernos y tranquilos veranos. Una vez al año, durante el mes de julio, se organizan tres macrofestivales en esta playa, uno de música electrónica, Electric Basis, otro de música negra, de cualquier tipo, que se llama AfroNation y otra de Trap, que es Rolling Loud, y que ocupan todo este espacio. En este área cercana es donde se organiza el backstage, que es como una especie de ciudad efímera solo para los músicos que participan en el festival y que tiene una condición de ser, tiene que ser fácilmente, se tiene que montar fácilmente, se tiene que desmontar fácilmente. En este caso también os perdían que se pudiese transportar, porque estos festivales son nómadas y van de país en país. Y en nuestro caso lo que teníamos es que fuese una situación memorable para un amplio grupo de gente. Porque al mismo tiempo tenía que existir el conjunto, el constructo social típico de Portimao y esto otro en el mismo tiempo. Nosotros lo que construimos fue esta ciudad, casi toda textil e hinchable, en el que hay tres grupos de elementos. Aquí tenéis el escenario principal, los escenarios secundarios están por aquí. Aquí tenéis a lo mejor las 100.000 personas que están en el festival y este es el pequeño oasis donde los músicos, antes y después de su performance, se relajan, salen de marcha con otros músicos. Por ejemplo, en el festival de AfroNation, es súper típico y es histórico, todos los músicos pasan tres días prácticamente aquí sin salir. Una fiesta continua que dura durante todo el festival y donde ellos se conocen, colaboran y surgen muchas colaboraciones de músicos. El layout es muy sencillo, que es el escenario principal. Este es un recinto que normalmente se dibuja de una forma así, no aleatoria, pero como el que está troceando un país después de su conquista sin ningún tipo de criterio. Dentro de este recinto teníamos nosotros que incorporar 16 camerinos con dos salas cada uno, un espacio grande de celebraciones y de fiestas colectivas y un espacio que es el espacio de camerinos de los headliners, de los cadetes de cartel, que tenían que ser para tres headliners, que tenía que estar completamente aislado e independiente del resto. Es un backspace dentro del backspace. Esta es un poco la disposición final que nosotros hicimos y que construimos. Claro, las velocidades de proyecto son espíricas, a lo mejor te dan tres semanas para pasar un proyecto que además tiene que estar pensada a su producción dentro de su propio diseño, nosotros teníamos que ocuparnos de cómo producir esto. Entonces, al final lo que resolvimos fue hacer una estructura hinchable, que se producían todas en Geronas y transportaban un camión y se hinchaban en un par de días, y un elemento que lo llamábamos el palacio, que es donde estaban los headliners principales, que era un elemento que ahora os explicaré, una construcción extremadamente sencilla, pero que tenía ínfulas de convertirse como en un monumento. Aparecía esta posibilidad de la agrupación de las burbujas y los camerinos, de crear rincones, incluso para todo tipo de cosas más pedrestres, de una especie de ciudad abstracta que también servía de base y de fondo para toda esta comunicación de los medios y las redes sociales, en la que proyectan sus experiencias todos estos músicos influyentes. Estos primeros camerinos eran muy sencillos, eran una bola principal con un óculo al cielo, una secundaria y un espacio de descompresión, que tiene dos puertas para que la burbuja no se deshinche cuando entren y salen. Este es un momento de uno de los prototipos, que teníamos una sala y la otra y el cierre era una cremallera perimetral, teníamos los dos espacios al cielo, teniendo en cuenta que un festival fundamentalmente funciona por la noche y lo bueno de una playa es que no hay mucha contaminación acústica, entonces fundamentalmente estas ventanas eran para ver el cielo por la noche. Este es uno de los óculos que se ha cerrado en las horas previas a que abra el festival. Este era el donut o el espacio de las fiestas, un espacio de 600 metros cuadrados con capacidad para fiesta de cualquier tipo. El único elemento significativo eran las salidas de emergencia del espacio, un espacio circular, completamente circular, que en el interior guardaba un pequeño oasis de relax, más tranquilo, que normalmente no llegó a ser nunca muy tranquilo, siempre estaba bastante lleno. Aquí veis la importancia de que se vean muy bien las salidas de evacuación de un espacio como este en el que al final acababa habiendo como 600 personas de cualquier estado y este era el palacio que era la estructura de los headliners principales. Aquí, por ejemplo, estuvo Travis Scott con toda su familia y las Kardashian. Entonces, eran tres plantas muy sencillas, tenían que construirse en siete días prácticamente de cero a todo. Entonces, lo que se hizo fue una construcción con andamio, muy sencilla, un cubo de 9x9x9, 9x9x9, 9x9, tres plantas, y que nos dejaban una serie de cuadrantes de tres metros, uno de ellos ocupados con la escalera de arriba abajo y cada una de las plantas iba teniendo un espacio abierto en el que daban los tres vidrios que organizaban el resto del espacio. Era una estructura de andamio que al final lo cubrimos con un material de composite de aluminio que acababa en espejo. De forma que buena parte del calor que incidía durante el día en esta pieza era reflejado y nos quitaba muchísimas de las cargas térmicas sin tener que construir un aislamiento térmico muy complejo de construir en esta situación, vamos, sin cimentación y sin sitio donde dejar acopios limpios y sin tiempo. Aquí veis, cada una de las plantas tenía un agujero propio al cual daban los tres espacios, de forma que el artista podía o asomarse o tener toda la iluminación en el espacio interior que quisiera sin tener que exponerse ni tener un poco de intimidad y de tranquilidad. El espacio interior se cubrió con un techo textil tensado, con unas cortinas de textil alrededor, mobiliario que no elegimos y una azotea que estaba en continuidad un poco con este espejo azul y el espejo en continuidad con estas vistas impresionantes del Atlántico que tiene Portimao. La idea era construir un espacio memorable que pudiese permitir que todo este festival plástico y de color y material pudiese coexistir con esta pieza sin que entrasen en conflicto. Al final se convirtió en este icono marciano de la base de estos fondos de comunicación de todas estas artistas. No funcionaba muy bien con los porros, hay que reconocer porque todas esas estructuras son muy estancas, tienen que ser muy estancas al aire y claro, era un lío, pero bueno. Esta es otra vivienda que hicimos hace un par de años en Madrid que se llama Casa Hernández, que es una vivienda en una extensión de urbanismo contemporáneo de Madrid, que lo que viene es acoger una parte de la ciudad de Madrid que había sido asentamientos informales de los 60, chabolas que se habían ido consolidando y esto es muy típico y entonces se envuelve en un cinturón de edificios súper altos que luego está rodeado de un cinturón de adosados tutututu, todos iguales que lo van como una cebolla que va envolviendo aquello que la ciudad no quiere que se vea pero que en el fondo tiene mucho más interés urbanístico y de generación de situaciones que el urbanismo es de todo repetitivo y es envuelto en varias capas de arquitectura como correcta. Estos clientes, que eran una pareja joven, que uno de ellos es pintor quería vivir aquí porque sus padres habían vivido aquí toda la vida entonces de alguna forma quería vivir cerca de esto pero claro, estábamos ya por así decirlo en el cinturón anodino donde es arquitectura que no regala nada que es arquitectura de supervivencia, súper justa. Nosotros lo que tomamos la decisión es hacer una serie de operaciones muy claras, muy transformadoras del solar, era un solar de 20 por 20 aquí lo veis, era un solar de 20 por 20 que tenía la peculiaridad de que tenía una fachada a cada lado de la calle pero aparte daba al único espacio verde que no es un espacio parque, sino lo que llaman espacio verde es que hay que dejar no sé cuántos metros de espacio libre para todas estas viviendas y entonces lo dejan aquí y es sin más es pues sin más, totalmente sin más pero tenía esa peculiaridad de que podía tener tres fachadas. Nosotros la primera operación fue hacer este jardín enterrado que nos ayuda a, por un lado, crear un paisaje propio y acercar sobre todo la línea de plantación al nivel freático que en Madrid es muy seco y todo depende del riego artificial pero en cambio, como las redes de saneamiento y las redes de abastecimiento de agua son un poco de esa manera pues hay muchas filtraciones, en el fondo hay mucha agua una vez que llegas a cuatro metros por debajo del nivel de la calle las otras operaciones eran una imposición de objetos diversos esta pista de letismo, la piscina entendida como un objeto y esta caja de madera que iban a ir poniéndose en distintas alturas dentro del solar esas son las casas que hay, todas iguales, hay de dos tipos este que hace una parte y luego este hace dos o tres kilómetros de adosados. Nosotros nos queríamos colocar sin distorsionar manteniendo las alturas de cornisa, las alineaciones pero ejecutando una serie de operaciones que cedían espacio que cambiaban parte del espacio interior al espacio exterior para construir esta colección de paisajes. Este sería el sótano, que es este cubo, este volumen excavado cuatro metros de todo el solar, parece una pieza programática que es flexible, que esto se ha convertido en un bar esto es una zona de yoga pero que atraviesa de lado a lado conectado los dos patios y el salón, que es esta pieza de aquí que tiene este enorme ventanal, este patio y que tiene que tener una pared que a nosotros nos dijo el cliente que quería una pared en casa que le cupiese el guernica. Luego aparece sobre esta pieza, aparece una pieza de granito verde que cruza de lado a lado y se apoya en el volumen de la piscina aparece esta pista que lo que viene es a resolver una diferencia de cota entre la calle y la casa de un metro con dos rampas distintas de forma que por una puede ser la casa o ir directamente a la piscina y una superficie de trámex transparente que permite que entre la luz una luz más taimada como de neblina de norte para un tipo de vegetación y un tipo de arte que coleccionaban en este lado de aquí pero que permite que los coches aparquen encima generando una sombra de arriba a abajo. Sobre esta primera plataforma de hormigón apoyada en cuatro pilares aparece una caja de ballon flame de madera con todo aislamiento que se abre fundamentalmente hacia el parque y al amanecer donde están las viviendas y los espacios de aseo de la casa. Una escalera vertical helicodidal que se va haciendo cada vez más y más pequeña acaba llegando a la azotea que tiene una pequeña pieza de servicio y un gran espacio de vistas y para una colección de cactus que tenían ellos. Esta es el alzado de la casa, aquí vemos la piscina que está apoyada por encima del terreno, un metro, esto sería toda la zona de agua esta es la plataforma de hormigón con sus pilares sobre la que se apoya la caja de madera y este sería el ático. La estrategia fundamental de la casa en su enterramiento tiene que ver con esto frente a esta situación en que el arbolado de la ciudad opera con unas aguas regeneradas o no que van regando estos grandes maceteros con un pequeño drenaje nosotros lo que queríamos era aproximarnos realmente a las capacidades de formar parte de este sistema vegetal dentro de la sección geológica del terreno. Entonces generamos estos patios que están plantados directamente sobre la tierra que permiten por otra parte que este aire humedecido por esta plantación y por esta vegetación ascienda a través del interior de la casa y alrededor refrescando los espacios. La escalera vertical con su salida en la cubierta también nos ayuda a que este tiro funcione y estas ventilaciones sean capaces de meter un aire más húmedo claro aquí no tenéis este problema pero en Madrid es fundamental humedecer el aire en verano es casi más importante que bajar su temperatura o es lo mismo más bien mejor dicho esta sería la otra sección aquí veis esta rampa o esta pista que nosotros llamamos para acceder a estos distintos paquetes de paisaje el primer patio el paisaje más de humedal y el de arriba más de esértico eso es el espacio verde que os decía ¿me parece? es para perros fundamentalmente y esto sería la parte de la piscina y la caja de vidrio a las fachadas con vistas ¿no? la casa se muestra muy opaca de forma que se generan unos pequeños patios interiores que dan tres ventanas la misma estrategia que utilizamos para el Headliner Hotel de Portimao ¿no? que nos permite tener tres habitaciones con huecos sin tener que obligatoriamente exponer el cuerpo a las vistas ajenas ¿no? aquí ocurre lo mismo en otro lado esta sería la azotea ¿no? con las vistas de la torre que se salta un poco toda la visión del perímetro construyendo este espacio esta es la rampa por debajo esto parece una bajante pero este es el pilar de la casa uno de los cuatro ¿no? y aquí aparece una vegetación que de forma espontánea sin riego es capaz de subsistir bueno y ahora está triplicada ¿no? de hecho ahora tenemos un problema de exceso de río aquí el balón frame lo dejamos expuesto a veces ¿no? pues una estructura muy ligera ¿no? que nos permitía construir con una incidencia en el peso propio de la estructura y por lo tanto la dimisión de los pilares de las losas es muy baja esa es otra vivienda que está en Cali en Sahara de los Atunes en un lugar que es un lugar absolutamente privilegiado un fondo de saco de paisaje se llama Playa de los Alemanes que es un sitio que no es de paso sino que tienes que ir ¿no? y por eso ha conservado más que otros todavía las características propias de su sistema ecológico aunque ya está muy degradado que tiene una vegetación muy resistente a los vientos del Atlántico muy fuerte, muy arraigada, muy muy espesa con unas vistas increíbles también ¿no? de ese Atlántico más tranquilo que el más cerca del estrecho aparece la Playa de los Alemanes está ya bastante urbanizada pero todavía hay una cantidad enorme de espacios sin construir ¿no? este es el solar que nosotros teníamos y vemos es uno de los que quedan absolutamente intocados de su vegetación inicial ¿no? porque esta urbanización es para su urbanización de lujo es muy muy pedrestre vamos es una calle de tres metros sin acera prácticamente es muy mínima y nuestra idea era de alguna manera elevar a lo máximo que pudiésemos las características propias que es la belleza que todavía se conservaba ¿no? de ese inicio, de ese origen pre urbanización del lugar ¿no? por lo tanto nosotros detectamos que en este lugar estas eran todas las construcciones y todas las plataformas de hormigón que había y nosotros queríamos que la nuestra no formase parte de esta colección sino que siguiese perteneciendo a esta lógica del paisaje no, esta sería nuestra casa al final esto se desarrolla como un sandwich de dos planos, un plano de hormigón que es el que tiene la casa propiamente dicha que se apoya a una serie de volúmenes de prismas ¿no? con geometrías distintas y una cubierta de hormigón en zig zag que nos permite tener una cubierta de gran carga con casi un metro de tierra vegetal para que los árboles y toda la vegetación del perímetro pueda seguir existiendo en esta cubierta no es una cubierta verde sino realmente es lo que se llamaría zona verde ¿no? o sea permite hasta un metro de canto ¿no? con esa solución estructural aquí lo veis ¿no? unos muros en lo que es cubierta se acaba hincando ¿no? prácticamente en el terreno permitiendo ¿no? esa continuidad del solar en la parte superior de la casa ¿no? aquí lo veis esto sería, esto estaría por debajo de la cota de terreno y la parte superior de la cubierta es la que llegaría a cota de este terreno de gran pendiente ¿no? fijaros que el pedazo de rampa casi del 20% ¿no? que está aquí para subir a la casa ¿no? nosotros quisimos disolver todos los límites con el perímetro, con sus vallas de hecho esto es tan inexpugnable, más inexpugnable que una valla nadie puede caminar por aquí ¿no? ni los animales casi ¿no? eso sería la sección, ese es el terreno que tiene una pendiente fortísima eso es la plataforma de la casa y se va apoyando en una serie de volúmenes de piscina, etcétera de servicios que aparecen debajo y la espasa súper cubierta de acá bueno esto también como nunca suficiente, esto iba a ser una cubierta verde pero había que poner algo más ¿no? la casa se estructura a través de una serie de muros paralelos que permiten también con las ventanas correderas abrir más o menos en función de por dónde viene el viento dominante y de esa forma acelerar o defenderte ¿no? del viento según la situación del momento ¿no? casi todas las estancias permiten esta ventilación como entendiendo la casa entera como una colección de válvulas, una caja de climatización que tiene que ser manejada como con tecnología humana este sería el sótano que no está muy bien dibujado porque realmente solamente está cerrado estas piezas y las piezas de almacén a través de la parte inferior de la losa nos llegamos al corazón de la casa en el que hay un patio más protegido de los vientos los vientos en Zara son fortísimos a veces y de naturaleza muy cambiante ¿no? si es levante si es poniente nosotros queríamos tener también un espacio donde hubiese un jardín más tranquilo que pues el acceso de esta casa ¿no? que sería esto como la casa de Ina Gobardi pues entras justo desde el centro ¿no? que sería este espacio donde esta vegetación un poco más tropical de sombra que no tiene que resistir al azote del viento se puede ubicar ¿no? el resto de la vegetación ya es todo autóctono y como capacidad resistente para esa situación tan específica ¿no? aquí veis la cubierta de en zigzag que nos permitía teniendo nada 10 centímetros de hormigón y haciendo estos picos cada metro y metro 20 tener una situación con muy pocos apoyos y una gran capacidad de carga ¿no? aquí vemos los muros como se hincan de forma literal en el terreno permitiendo que esa vegetación suba y este elemento de transición que pusimos dentro de la gran pieza del forjado y estos muros se van apoyando con esta especie de pieza intermedia de capitel continuo de rodatecho de madera aquí también en el interior ¿no? los muros entran dentro y fuera tienen esta pieza que sirve de elemento de transición en la que parece que se apoyan ¿no? obviamente no se apoyan ahí sino que hay pilares estas piezas debido a la protección enorme que hace la cubierta de la casa y la construcción de bulos realmente funciona térmicamente bastante bien aunque obviamente tiene todos los sistemas que tienen que tener a tope de todo tipo de todo para climatizar, calentar en cualquier momento del año lo que se quiera este lo he traído pero esto nunca lo hemos contado es otro proyecto de vivienda que es absolutamente microscópico que está en un pueblo de postal de Mallorca aquí veis estas casas de aquí aquí hay una casita que tiene dos ventanas que es mini-mini pues tuvimos el encargo de rehabilitar esta casa para tres personas diferentes que iban a vivir iban a compartir la casa uno era un músico, uno era un artista y otro era un deportista y que cada uno que tenía sus requerimientos específicos ya veréis, en el solar más pequeño mundo el pueblo es de postal y la casa es de postal aparecen muchas postales de Mallorca así estas casas que es una rareza totalmente estas son las casas y aquí alguien ha construido algo obviamente que no es una casa pero que ahora mismo lo es esta es nuestra intervención no podíamos cambiar el volumen obviamente solamente un poco el color aunque luego lo hemos tenido que matizar este es el pueblo este sería un hotel que hay que es uno de los este cuerpo de aquí este cuerpo grande no importante tiene esta terraza que es la terraza del hotel y aquí aparece la pequeña casa que es un solar de 3 por 5 metros cuadrados que tiene 3 medianeras por así decirlo y una única fachada al exterior aquí lo veis este es el hotel que es muy conveniente cuando una casa súper pequeña que iba al lado de un hotel es lo mejor pero tienes que tener más acancionada desayunar si vienen amigos se quedan en el hotel porque claro una casa de 3 por 4 metros no cabe casi nada aunque al final sí esta es la casa original es una fachada de 3 metros una profundidad tenía una escalera que no cumplía nada tenía cabezada un pequeño aseo debajo del primer tramo y luego tenía esta azotea esta terraza que era lo más realmente interesante y que estaba prohibido la normativa del pueblo no permite las azoteas todo tiene que tener tejados aguas luego era por así decirlo el elemento privilegiado del local bueno el programa era las condiciones eran tenía que haber una mesa muy grande para el músico porque tenía muchos aparatos necesitaban muchos cacharritos y sintetizadores y tenía que poner y que almacenar necesitaba una superficie enorme de almacenaje para poder guardar sus cosas cuando no estuviera tenía que tener bañera la casa el baño tenía que tener ventana o sea tenía que tener el inodoro tenía que tener ventana y tenía que haber una cocina en la que se pudiese pues invitar gente o sea una cena o sea no podía ser un microondas o no tenía que tener una cocina cocina entonces era un poco el programa esa es la sección de la casa original y eso es un poco lo que hicimos al final lo que decidimos hacer es un cuadrado de 3x3 libre en cada una de las plantas en la primera en la segunda en la tercera cada una de las tres con un espacio para dormir con colchones de interior en estas plantas y aquí de exterior y utilizar el espacio de 2x3 metros del fondo para aplicar para meterlo todo hicimos una escalera muy alámbrica muy fina y en lugar de pegarlo a la pared la separamos una franja para tener una espacio de almacenamiento que era de 3 metros por los 9 metros de altura que tiene la casa que es todo esto de aquí arriba que resolvía todo el tema este de almacenamiento o sea tenía muchos metros cuadrados de almacenamiento hicimos la escalera y luego en el descanso iban ocurriendo los caprichos que todo el mundo tenía aquí estaba la cocina con este encimera de lado a lado aquí estaba la bañera que esto estaba elevado 40 centímetros con respecto y esto servía de banco para trabajar o para sentarse tener la mesa aquí y aquí arriba estaba el baño que tenía un lavamanos en el descansillo de la escalera la caldera bueno estas casas de playa vosotros sabréis tiene que tener descalcificador o sea tenga tamaño que tenga entonces toda esta nación estaba metida en esta franja y luego aquí al final pusimos una cortina con el inodoro y una ducha que estaba toda aquí con esta ventana con vistas al mar o sea es el inodoro con mejores vistas de la costa esta sería la fachada de almacenamiento todo el de arriba abajo esta es la escalera es el inodoro y esta sería la bañera elevada a 40 centímetros con respecto también para tener un poco más de altura libre porque esta era bajísima y que sirve de banco para trabajar aquí es la escalera almacenamiento en la cocina la bañera esto vino muy bien porque el fontanero era una chichapucilla y cuando al principio había muchas fugas pues caía directamente aquí la bañera con vistas al mar y se sirve de banco el baño arriba con esta cocina que separa también lo bueno que tenía esa estructura que también habíamos experimentado en la casa de Hernández es que estos tiros verticales muy fuertes funcionan muy bien toda la humedad subía arriba pero también el olor por ejemplo es impresionante lo bien que mentira esta casa y no es necesario que tenga puerta dentro del inodoro y la casa unos desentrados desde el banco desde la bañera y esa es la jotea que es absoluta arquitectura super pelleja en la que todos los experimentos acaban ocurriendo aquí esta idea un poco de este contraste tan fuerte entre lo pellejo y lo tal es el que trabajamos con más intensidad en el proyecto de Manzana Verde que os voy a contar ahora y que de alguna forma vais a ir viendo como todo lo que nosotros planteamos o propusimos o eran las búsquedas de este proyecto de vivienda colectiva son los elementos que hemos sido mientras que este proyecto de vivienda colectiva está paralizado o va muy muy lento los hemos ido puesto en prueba en carga en los otros proyectos que os acabo de contar el proyecto de Manzana Verde viene de un concepto importantísimo también que junto con Busto y Pellejo organiza todas las investigaciones del estudio que tiene que ver con esta capa este pavimento esta capa que cubre prácticamente toda la ciudad en la que habitamos y en la que aparecen pequeños pequeños elementos de desahogo que alteran la superficie tersa de este mármol pulido que hace la ciudad gobernable y que es al fin y al cabo donde nos encontramos más a gusto esta ciudad en la que vivimos contrasta completamente con estas otras utopías modernas la ciudad verde en la que son los edificios los que se pinchan de una forma con la mínima ocupación posible dentro de un base que es fundamentalmente verde que es lo contrario pero en definitiva nosotros nos encontramos estos como sociedad un espacio que puede estar urbanizado de una forma más o menos leve con una vegetación y nosotros necesitamos para construir las gas primero necesitamos construir esto de una forma acrítica de que nadie se hace el autor nadie todo el mundo que gana un pis por un edificio pero nadie por esto nadie lo reclama pero aparece esta lámina que es una lámina muy fina a veces simplemente son 10 centímetros 15 centímetros lo que sea que separa el ecosistema o el sistema completo del planeta tierra con lo que nosotros llamamos ciudad y que nos hace que desde el interior de la ciudad sea muy difícil comprender las lógicas y las estructuras de estos sistemas suprasistemas que eran previos y nos anteceden a nuestra urbanización por lo tanto llegamos a la conclusión de que si nosotros este pavimento lo podíamos quitar porque tampoco era para tanto no había tanto debajo existía la ciudad preindustrial preurbana porque guardamos memoria de ello igual que guardamos los planos de Villa Saboy y la podemos reconstruir una y otra vez en cada una de las guerras entonces si nosotros podíamos quitar este pavimento esta capa profiláctica que separa la ciudad de su entorno y que también nos impide cuidar el entorno porque no lo vemos no lo sentimos también podíamos apilar podíamos apilar de una forma como un juego estos trozos de ciudad y construir edificios que en lugar de tener plantas tuviesen apilación de solares porque en un solar nosotros nos comportamos como constructores de una forma muy distinta como nos comportamos en el interior de un piso o de un edificio entonces esas lógicas las libertades las posibilidades de explorar un habitar distinto es lo que nosotros buscábamos incorporar en los edificios de vivienda en altura que es un poco si veis este esquema es el esquema de Casa Hernández es una primera plataforma de hormigón que organiza y se separa es como si le quitases la tapa a la ciudad al elevarla descubres todo ese sistema vegetal que estaba previo a la urbanización y una vez elevada la tapa encima de ella puedes construir de una forma como un colono más libre esta organización de la materia tiene mucho que ver con un desarrollo del esquema de Shade Layers de Stuart Brand que viene a decir que los edificios se construyen con capas y cada una de esas capas tiene una durabilidad concreta por ejemplo esto sería el solar esto sería la estructura que tiene cuanto más gruesas la línea más dura entonces la estructura dura mucho pero las instalaciones duran poco y los edificatados duran menos que la estructura pero más que las instalaciones entonces lo que Stuart Brand dice es que hay que organizar la arquitectura de forma que las capas que duren más estén al fondo más profundas y las capas que duren menos estén por encima por eso Stuart Brand reclama que no es arquitecto sino que es sociólogo él reclama que no tiene sentido o él pone el acento que no tiene sentido por ejemplo que tengamos instalaciones que duran 15 años detrás de una capa de cerámica por ejemplo que va a durar 80 años entonces él dice que hay que organizarlo de otra forma nosotros lo que proponíamos era una organización aún más simple había una estructura soporte de arquitectura que tenía que durar 200 años lo que fuera que tenía que permitir que todo el resto fuese adaptable constantemente de forma que pudiésemos generar unos edificios que pudiesen ser adaptables no en totalidad sino incluso solamente por franjas entre estas plataformas entonces nosotros planteábamos esta utopía de decir vale yo de la ciudad he cortado he quitado trozos de ese pavimento de esta capa que lo plastifica y estos trozos los voy apilando entonces para que estos trozos funcionen como ciudad tienen que tener una capacidad de carga mucho más grande que lo que tiene un forjado normal y tienen que tener proveerse de instalaciones de la misma forma que nosotros alimentamos o tramamos la superficie urbana con toda esta serie de instalaciones de forma que yo pudiese pinchar un edificio o una vivienda o una construcción en cualquier punto de este solar con este concepto ganamos este proyecto de Europan en Barcelona esas grandes plataformas portantes que tenían estructuras de dos o tres plantas en su interior y que esas estructuras estaban construidas con lógicas más una temporalidad más baja con una construcción con menor impacto en sus cargas muertas de forma que podía ser que una planta no dependía de la otra de lo que hubiese no había una dependencia en vertical sino que había un loteo en vertical de grandes paquetes de programas que podían cambiar con eso se podía crear una ciudad adaptable y que iba dejando transpirar iba desvelando ese paisaje aumentando el índice biótico del entorno este planteamiento es el que quisimos también ensayar en el proyecto de Manzana Verde que iba a ser una ciudad de base mediterránea con fuerte pensamiento en la sostenibilidad y la relación metabólica de los edificios con su entorno pero en clave mediterránea no tanto en las claves como más centroeuropeas norteuropeas que tienen que ver con el aislamiento en este caso tenía que ver más con la permeabilidad y con qué tipo de arquitectura el Mediterráneo puede proponer dentro de los nuevos paradigmas termodinámicos y medioambientales que la arquitectura se nos exige lo conoceréis todo aquí está Victoria Kent esta zona aún así aunque todo era muy utópico el planeamiento ya venía dado la ciudad funciona como un espectro cuando el arquitecto diseñador proyectista final llega a la ciudad la ciudad ya está construida como un espectro como un fantasma no se ve pero sus volúmenes sus formas su posición todo está ya predicho entonces en este caso había un planeamiento que tenía esta serie de cuerpos modernos como distancias de soleamiento calculado de forma precisa que iba a ser la base de este pensamiento mediterráneo que no podía cambiar ni la forma ni la posición de los edificios entonces nosotros lo que intentamos fue entrar no a través de los edificios sino a través de las lógicas del plano soporte en el que estos edificios se iban a instalar es decir aumentar las posibilidades performativas de ese plano urbanizador y su profundidad entonces aparecen todas estas ideas como de los jardines enterrados del norte de África esta cosa de descubrir esos pellejos los textiles estas películas que forman nuestra memoria como miembros de la sociedad del Mediterráneo estos jardines enterrados del norte de Marruecos lo que hacen es construir unas plataformas de suelo que están más cerca del nivel freático lo mismo que habíamos ensayado en Casa Hernández obviamente es posterior a Sunken Gardens también lo que hace es retener la humedad a través de sus paredes de forma que se genera como una especie de recinto que está simplemente por los efectos de convección que está cerrado como la paella que lo que hace es retener el vapor encima del arroz por su forma los Sunken Gardens también hacen lo mismo retienen la humedad en el ámbito de sus cuatro paredes luego aparecía esta otra idea es el espesor de la fachada porque la fachada mediterránea en lugar de tener 25, 28, 32 centímetros de espesor en realidad funciona solamente a partir de 2, 2 metros y medio o 3 metros de espesor de forma que puede haber un cierre térmico el envolvente térmico puede estar aquí en verano y aquí en invierno entonces con todo esto lo que nosotros fuimos a aplicar una lógica de los Sunken Gardens de jardines enterrados que era completamente autista al planeamiento y que se intersectaba con él se generaban estos jardines enterrados que son estos y las piezas iban tocando simplemente con su estructura y con sus núcleos sobre esta lógica desarrollando una ciudad que funcionaba de la planta primera para arriba este sistema de las jardines enterrados viene un poco a entender cómo la arquitectura se relaciona directamente con esta visión de la ciudad que es una visión en sección no una visión moderna que es la visión en planta de la ciudad entonces aparece la ciudad con sus complejidades con su nivel freático con sus raíces con su funcionamiento que es enorme y luego aparece el pequeño franja del mundo que es lo que ocupa la urbanización la arquitectura en la ciudad que es apenas máximo un kilómetro de espesor de aquí para aquí lo que normalmente hacemos cuando hacemos una ciudad es esto primero lo plastificamos todo para que se pueda limpiar todo bien pavimentado generamos unos grandes maceteros que son estos alcorques y retenedores que tienen los árboles que son los árboles que están en la ciudad que están regados y tienen sus trenajes controlados y luego hacemos unas carísimas bolsas de hormigón que están enterradas aquí para guardar los coches que necesitan asimismo todo el rato energía para ser ventilados para ser seguros por su situación frente a esto nosotros proponíamos esa situación hacer que el paquete de arquitectura enterrada para los coches tuviese acceso directo con estos jardines de forma que su uso en un escenario tendencial próximo esperamos que haya cada vez menos coches estos espacios se puedan usar para otras cosas tengan una reversibilidad de uso y sobre esto aparece la construcción ya más libre de estas grandes plataformas portantes y luego con estos rellenos que pueden ser independientes de una planta a otra este es el proyecto de manzana verde con el que ganamos el concurso al final se limita simplemente a esto aquí aparece esta posibilidad de tener unos jardines que están más a pie de calle estos jardines enterrados estos espacios de aparcamiento irreversibles y estos lugares peatonales que están muy concentrados en el entorno de la red peatonal liberando el resto para la vegetación aparecen estas grandes plataformas con capacidad portante cada una de tres plantas o dos plantas y en otras construcciones más ligeras que se pueden construir dentro aparece esta visión de que hay una cota de los 20 metros que son la capacidad que tiene la vegetación del perímetro de cambiar las condiciones hidrotérmicas de esta parte de la arquitectura aumentando el enfriamiento adiabático la evapotranspiración del suelo y de los árboles aumentando las velocidades del aire etcétera que no ocurre ya a partir de los 20 metros a partir de los 20 metros tiene que ser todo estores toldos vegetaciones controladas de la arquitectura las que sustituyan por así decir lo que la vegetación de gran porte combinada con la de bajo porte es capaz de hacer hasta esta altura de la ciudad obviamente esta altura de edificio ya venía propuesta por este planeamiento espectral que os digo ya tenía que ser un edificio de 12 plantas entonces aparece esta idea de que el edificio de 12 plantas no existe tal continuidad de diseño posible entre abajo y arriba aparece esta línea que lo divide el funcionamiento interior era muy sencillo hicimos una espina central que era el módulo técnico que lo tenía los baños de las cocinas y en un espacio al que se le podían sumar distintos tipos de espacio a cada lado aparecía esto sería de la planta 0 a la 20 la que funciona con la vegetación perimetral y esto sería de la 20 a estos 20 metros y esto sería por encima de 20 metros que funciona con la fachada jardín que sustituye o reemplaza esa posibilidad está el módulo técnico en el que nosotros asignábamos a cada vivienda la misma cantidad de espacio por así decirlo base daba igual si era de un dormitorio o de tres dormitorios a los que íbamos enchufando o añadiendo piezas de dormitorio o productivas según el programa nos lo iba pidiendo había un corredor privado o sea había unos espacios privados a sur y un corredor público que hacía las veces de calle pública permitiendo que esas habitaciones tuviese una reversibilidad de uso grande de forma que pudiese ser pues eso convertir tu vivienda en un espacio productivo la arquitectura se resolvía con dos tipos de forjado el gran forjado portante con cuatro agujeros y con dos parejas de accesores a cada lado y con unos grandes pilares que existían sismo y aguantaban esta carga de cada dos o tres plantas y en el relleno eran esas estructuras de madera que iban apoyadas de pilar a pilar y que permitían la construcción de cualquier tipo de programa entre estos paquetes principales para que exista la posibilidad de que en el futuro ahora todo es vivienda pero nuestra idea de ciudad adaptable es que si esto puede ser vivienda hoy mañana esto puede ser una universidad ¿por qué no? tiene el suelo los humanos miden lo mismo puedes resolverlo internamente con pequeñas modificaciones también estas arquitecturas más blandas para eso necesitábamos que cada uno de los paquetes de programa que había entre forjados importantes tuviese su propia salida de evacuación propia ahora mismo nosotros solamente rellenábamos dos y dejábamos dos como jardineras pero con la posibilidad de que esa perforación del forjado ya estaba ejecutada de forma que en cualquier momento se podía construir otra escalera que viese servicio a el loteo de usos independientes de cada uno de los paquetes ese es el núcleo técnico las habitaciones que estoy ya en el proyecto de ejecución todo mucho más ordenado que en el inicio pero bueno en esquema este mismo plano es esto aparece aquí aquí hay una pequeña parte comercial primer paquete segundo tercero con la posibilidad de esas evacuaciones que se puedan completar en el futuro permitiendo que ese soporte que construíamos sea muy versátil no tenga que ser demolido y pueda adaptarse a situaciones de programa muy distintas los forjados y estos grandes pasos y estas jardineras que ahora mismo ocupaban espacios de reserva todos esos enormes tuberías que alimentan los eficientes de arriba abajo que comunican el parking con la azotea etcétera también discurrían por estos laterales permitiendo que se pudiesen añadir más y más más y más requerimientos a la estructura base y que al final acababa teniendo como este aspecto un poco este proyecto se desarrolló al hilo de las primeras elaboraciones de los manuales para la sostenibilidad para las ciudades y los indicadores de sostenibilidad estos de los que desarrollaron el laboratorio urbano de Barcelona en el que acababan por resumir los objetivos fundamentales en cuatro grandes grupos cuatro grandes líneas de pensamiento con la compacidad de la ciudad con la complejidad de usos con el metabolismo humano y la capacidad de ese funcionamiento en la gestión de la energía del propio edificio en relación con su entorno cercano y lejano y también con los temas de cohesión social cuanto más complejo es un edificio desde el punto de vista social más permite que haya distintas rentas distintas edades distintos tipos de uso en el mismo edificio más posibilidades de salir de cierta cohesión social entonces nosotros proponíamos este sistema de estratos activos que tendríamos en los sistemas duros que pertenecen al mundo del busto y los sistemas blandos que pertenecen al mundo del pellejo que sumados entre los dos nos permitían ofrecer un dispositivo urbano que se adaptaba a esas búsquedas y esos requerimientos de las agendas urbanas de carácter sostenible permitiendo que frente a una ciudad que para resolver la vivienda un centro de salud por ejemplo y una escuela necesita construir cuatro edificios hacer unos un edificio en el que esos programas pudiesen darse de una forma superpuesta y cambiar en el tiempo y creo que aquí hemos acabado bueno he hecho todo un poco rápido pero si tenéis dudas o cualquier cosa que quieras profundizar estoy aquí para lo que queráis me parece muy interesante y creo que son cosas que podemos aplicar la materia de estudiante a sus proyectos y a su vida como arquitecto nada de nada para nosotros el tema del pellejo es muy importante porque hemos descubierto y hemos podido experimentar en muchos proyectos por ejemplo Redwood Music Academy es un proyecto que hicimos en 2011 que es todo puro pellejo 100% pellejo no construimos nada busto mineral arquitectónico y de esa forma por ejemplo pudimos esquivar todo el tema de la normativa como no estaba construido con la materia de arquitectura no necesitaba ni permiso ni seguro bueno era era la única forma de construir rápido era de alguna forma saltarse o evitar algunas materias frente a otras privilegiar unas materias frente a otras y ahí nos dimos cuenta de que realmente había un enorme material de proyecto un enorme material de construcción una enorme cantidad de material de investigación que estaba fuera de nuestro radar que había quedado fuera de nuestro radar como estudiantes y como profesores entonces desde ese momento esa experiencia tan radical que pudimos construir súper rápido que pudimos construir unas narrativas de identidad fortísimas que eran aplicables a gente que venía de todos los países porque es mucho de nuestra emotividad mucho de nuestro vehículo mnemónico las películas vienen de los libros donde hay donde se atesora todo el pellejo de la arquitectura entonces ahí nos dimos cuenta de que había una materia impresionante y nos dimos cuenta también que había sido desde la ilustración y cuando se ordenó el conocimiento en volúmenes en la enciclopedia en el momento en el que se dijo que la arquitectura iba a ocuparse de estas materias y estas otras iban a estar en pesca en teatro o en otros otros libros entonces de repente desaparecen entonces nosotros creemos que nosotros hemos iniciado no hemos iniciado nosotros pero nosotros estamos en esta onda y creemos que todavía hay muchísimo por investigar que hay muchísima arquitectura que puede tener un componente de pellejo aún mayor que está por desarrollar que tenéis por investigar que tenéis aquí estos laboratorios que son que os permiten también trabajar con estas materias mixtas híbridas no binarias por así decirlo no arquitectura no binaria sin sentido que no es mineral acero hormigón y vidrio sino que hay otros muchos componentes y hay muchísimo o sea realmente aunque en algún momento de la vida pueda parecer que la arquitectura está agotada es que hay todo ese enorme cajón de conocimiento que está en otros libros y que nosotros no manejamos bien porque acabamos la carrera en 5, 6, 7 años los que sean y no sabemos por ejemplo calcular un textil estructural tenemos pilares digas pero no sabemos calcular un inflable no sabemos calcular unas lamas en función de no puedes meter los programas de cálculo HULC y todos esos programas que tenemos de modelizado el comportamiento de envolventes del edificio no se puede meter una enredadera de una especie concreta entonces eso es muy cantoso yo creo que es algo muy a seguir reivindicando como una generación vosotros que sois jóvenes y hay mucho además es más barato el pellejo es más barato paga menos impuestos no tiene ocupación ese montón de cosas que tiene el pellejo que están fuera del radar y que es un sitio todavía pues está la realidad virtual como campo pero está el pellejo como campo en arquitectura que no tenemos casi ni idea bueno cuando ya toca digamos el proyecto del mundo real por lo que acabo de decir que es ocupación presupuesto y demás lo primero si el concurso se plantea para construir quien tira lo gestiona un poco por eso ese cambio que hay dentro del edificio en sí en cada una de las plataformas y un poco si es una visión digamos de ciudad teniendo en cuenta que al final el mundo de la arquitectura en gran medida y sobre todo de la vivienda pues al final son inmobiliarias con toda la especulación que buscan en fin que al final lo que rige un poco el mercado como eso o este digamos este sistema o esta idea si lo habéis pensado como un poco puede meterse dentro del sistema en que funciona la arquitectura a nivel de mercado y su gestión a nivel al nivel de mercado la arquitectura de alguna forma ya opera en esto que pasa que para que haya una simultaneidad de usos dentro de un edificio hay algunas cosas básicas y que sobre todo tienen que ver con la evacuación o sea es muy difícil que en un edificio que ya existe cualquier edificio de Málaga podría tener un colegio un centro de salud y abajo unas viviendas o arriba pero necesitaría tener un medio de evacuación propio para cada uno eso ya limita mucho nuestra idea realmente era operar dentro del sistema pero entendiendo estas regulaciones y estos impedimentos o sea si nosotros construimos un edificio que solo tiene un medio de evacuación de arriba a abajo difícilmente en el futuro podrá tener una simultaneidad de usos si nosotros construimos un edificio que tiene cuatro vías de evacuación ahora mismo ya aunque no las necesite ese edificio si está preparado para tener al menos tres usos si nosotros construimos un edificio que tiene una homogeneidad de fachada de arriba a abajo es mucho más difícil que en el futuro sin destruir el edificio sin cambiarlo se coja una franja entera y se se le cambia el carácter completamente porque tiene otras necesidades distintas porque no es lo mismo una vivienda que por ejemplo que una escuela tiene otras ventanas tiene otras cosas entonces si nosotros ya construimos un edificio que tiene esa heterogeneidad de lenguajes constructivos en vertical pues es más sencillo no es simplemente que es algo imposible que no se puede hacer que está fuera del mercado sino que el mercado aunque queriéndolo hacer encuentra impedimento en la materia construida que ya tiene ahora entonces nuestro análisis fue decir ¿qué es lo que ahora bloquea que esto ocurra? intentar hacer un edificio que eso lo tiene liberado seguramente hay muchas más cosas que se nos han olvidado pero pero funciona porque realmente si te pones a pensar hoy en día hay operaciones de extrema violencia urbana que es que una inmobiliaria o una promotora quiere cambiar un edificio pero todavía quedan algunos habitantes dentro entonces se producen situaciones que yo he visto cosas que son tremendas como para acabar porque la promotora necesita que el edificio se acometa de forma integral en todo el edificio entonces hay una presión enorme porque para que el dinero pueda intervenir en la ciudad necesita que las unidades sean enteras y eso genera muchísima violencia porque yo he visto edificios que me han ofrecido intervenir en ellos los que están apuntalándolos a dientes y siniestros del interior para generar un pánico increíble en la gente que vive dentro para que lo abandone simplemente porque necesitan que sea una unidad entonces ¿cómo se puede producir una ciudad en la que estas violencias no son o no necesarias? y de repente una inmobiliaria pues tiene tres plantas entre dos forjados fundamentales que acústicamente y como desde el punto de vista del sector de incendios están separados y opera en eso las señoras Jacinta o Josefina que vive en el primero no tiene por qué abandonar el edificio para que ese dinero por así decirlo fluya con su pulsión natural entonces eso fue un análisis que nosotros en nuestros primeros intentos por intervenir pequeños encargos o más o menos grandes con promotoras vimos impedimentos que había en la ciudad y quisimos hacer un modelo teórico que pudiese resolverlos yo creo que sí que casaba perfectamente estarían encantados o sea el dinero estaría encantado de poder trocear la ciudad no solamente en horizontal sino también en plantas sino también en sección en el primer lugar en la conferencia que ha sido muy interesante y quería recalcarlo de alguna forma y un poco basándome en la referencia de Andalucía que si lo abro los patios en el centro de la vivienda y si lo realizamos todo alrededor me parece curiosísimo cómo habéis integrado de alguna forma ese patio no en el centro sino debajo de esas viviendas o de esos edificios y dejando un poco en un lado esa idea del movimiento moderno que directamente llevarlo a la cubierta que a lo mejor no es tan sostenible o bueno en el caso de por ejemplo del edificio de la Casa San Luis como lo habéis llamado pues es algo que sí que acaba inundándose por el terreno pero a lo mejor un edificio cualquiera sí que esa es de verdad ¿de dónde porque vienen esas referencias de introducir el patio por llamarlo de alguna forma esa naturaleza que no pues por necesidad ¿no? porque si no ocupa se ocupa mucho espacio en planta y por ejemplo estos paus y urbanizaciones que son tan con tan poca generosidad en el diseño urbano tienen unas normativas en las que hay unas parcelas que son muy justas para el tamaño de las casas que la gente desea y que te obligan obligatoriamente a dejar una franja de 5 o de 3 metros en el perímetro 3 metros delante y detrás 3 metros no te da ni para meter el coche ni para plantar un árbol porque la copa de cualquier árbol que tenga un poquito de sentido te va a tener 4 metros 5 metros casi no te cabe entonces a lo que obliga la normativa de estos pavos de Madrid es a tener una especie de zona delante con 4 baldos así una barbacoa y una zona detrás ¿no? que que no acaba que están cerradas por dos vallas de 2 metros a cada lado que no son capaces de regenerar espacio exterior entonces nuestra idea de enterrar ese patio fue vale yo voy a mantener la alineación que me pide la normativa solo en la planta primera y luego ya me meto para adentro voy metiendo metiendo hasta que soy capaz de sacar 6 o 7 metros de patio en este caso enterrar el patio fue necesidad es cierto que nosotros el entendimiento que tienes que tener cuando analizas una ciudad tiene que ser muy flexible muy amplio de alto espectro si tú ves la casa andaluza o la casa del norte de África o las casas o las casas de Caribe que se entienden muy bien porque son una especie de traslación directa de este colonialismo arquitectónico allí y se queda y desarrolla a otro ritmo son calles muy estrechas que tienen fachadas muy gruesas con ventanas muy pequeñas y dan a un patio si lo piensas de una forma es prácticamente lo mismo que si esas casas enteras estuviesen sumergidas en el suelo porque son tan estrechas las calles y tan pequeñas las ventanas que en realidad todo vive ese patio entonces a nosotros lo que nos costó convencer más al cliente es la idea de es lo mismo tener un patio en tu casa en el centro en tu casa de dos plantas o sea tener seis metros de muro que rodean el patio ese patio es exactamente igual que si yo cojo ese patio y lo entierro cuatro metros en la tierra con una valla de dos metros sigo teniendo un espacio que está rodeado de edificación de seis metros de altura al menos en tres de sus perímetros de tal forma que la sensación la iluminación la sensación de exterior que vas a tener ese patio es igual que si la tuvieses en un patio rodeado de arquitectura de dos plantas eso nos costó mucho porque claro todo el mundo entiende el sótano y dice pues esto va a ser como voy a tener el salón en el sótano va a ser oscurísimo no va a llegar a luz entonces tienes que hacer esa sección y tienes que decir bueno si esta casa en lugar de estar enterrada estuviese puesta encima de la te la saco de aquí y te la pongo encima de la calle ahora el patio lo ves mejor si ahora sí es igual es exactamente la misma geometría del espacio entonces es un poco son ideas que para que tú las son claras pero son difíciles de comunicar alguien que se tiene que gastar el dinero en esto pero vamos nosotros si pudiésemos hacer un patio en el centro lo haríamos si tuviésemos un solar que permite esa disposición en ciudad es lo mejor porque tienes un espacio acústicamente atemperado frente a uno que sea totalmente expuesto no solamente el ruido que hace la ciudad hacia ti sino el ruido que tú puedes llegar a producir como en una fiesta en una cena hasta las tantas de la noche en un tipo de patio y en otro pero bueno pero es que estas normativas son muy caninas es es como todas tienen unas casas que todas permiten una dificilidad que es 1.4 más de lo que el solar admite que se generan esa especie de situaciones para nosotros eso era en esta casa de Casa Hernández era el objetivo a quitar esa franja de 3 metros que no vale para nada al final al final quedó bastante bien sí o sea realmente está mejor cuando estás allí está muy bien de humedad María yo te quería preguntar el proyecto este de la manzana verde que estáis haciendo en qué fase está y si realmente me gustaría que se construyera esta arquitectura de la manzana verde no sé si nos puedes contar un poco cómo va el proyecto sí pues el proyecto está ahora en fase de proyecto de ejecución que tenemos que entregar en este año el proyecto de ejecución nuestro proyecto de ejecución es exactamente esto esto es el render del proyecto de ejecución o sea que si se construye por nuestro lado es exactamente esto pero es un proceso que ya se demuestra que es tan lento que no sé cuándo puede ser no sé cuándo se puede llegar a construir o sea de momento esperamos que este año se pueda entregar el proyecto de ejecución de los cinco bloques que ganamos cinco equipos distintos estamos todos ahí intentando entregarlo nos faltan algunos datos básicos como el geotécnico cosas así entonces pues no podemos acabar de entregar pero yo creo que sí se puede hacer es una cuestión de paciencia es que claro es un proyecto de 2017 estamos en 2023 se va a pasar de de moda pero bueno también es cierto que que ahora hay muchos compañeros mayores que nosotros que de repente les han resucitado proyectos que tenían del 98 te imagínate que duro de repente poner otra vez en en vigencia cultural un proyecto que se quedó antes de cualquier crisis económica antes de cambio de paradigma medioambiental en ese caso nosotros todavía estamos dentro del rango del privilegio si se consigue hacer en diez años yo espero antes de volver la Marcela verde construida tus proyectos y los otros ganadores yo creo que es un buen ejemplo a pesar de lo constreñido que sé que estaba todo el tema del planeamiento ya estaba muy marcado las alturas de los edificios estaba todo y sacar unos proyectos de esta envergadura yo creo que enhorabuena porque desde luego el vuestro nos gustaría verlo construido Sí, muchas gracias nosotros también no solamente por nosotros sino porque sinceramente en el momento en que empiezas la carrera profesional y empiezas a entrar en estos parámetros y empiezas a ser juzgado por estos sellos y estas formas de evaluar lo que es estar en el planeta Tierra con una arquitectura que todas tienen un origen muy centro europeo y norte europeo realmente aparece un colonialismo muy violento que se aplica sobre arquitecturas que tendrían que surgir desarrollarse con otras lógicas por ejemplo esta iniciativa de construir un banco de referencias de arquitectura medioambiental que tiene de origen el Mediterráneo que no son arquitecturas super aisladas que funcionan como submarinos totalmente mediadas por máquinas y válvulas y electrónica que dependen de otras empresas unas normativas que evalúan una serie de parámetros que nada tiene que ver con un clima como este en el que ocho meses al año o nueve meses al año solamente con remar a favor prácticamente todo estaría bien entonces para nosotros siempre es muy tedioso sobre todo cuando trabajamos que nosotros trabajamos mucho con inversores de fuera y clientes extranjeros tener que estar sometidos a estas lógicas anglosajonas o norteuropeas de cómo tienen que ser los edificios en relación con el medioambiente y que hay tan poco que salga de aquí del Mediterráneo o climas más suaves o con otras lógicas o más extremos en ese sentido entre invierno y verano entonces es algo que tendría que haber mucho más investigación y producción de documentos y de sellos y de evaluadores que evalúen desde otro rango entonces esto de manzana verde por ejemplo es ejemplar en eso se ubica justamente en esa ambición de producir unos parámetros específicos incluso que puedan ser exportables ya no si se hemos colonizado no ya colonizar con otro tipo de forma de entender cómo estar con otros espesos de fachada con otras formas de estar entre el interior y el exterior es que es acabamos poniendo como unas carpinterías que son prácticamente que puedes sumergir la casa pero para estar todo el día con las ventanas abiertas es como absurdo hemos llegado a un punto en el Mediterráneo y en España y en Italia como un punto un poco absurdo de construir una arquitectura para que sea definida como de calidad tiene que estar fuera de sí y entonces por eso es muy importante las escuelas tendríamos que estar produciendo agencias de evaluación o sea evaluadores otros esto fue muy interesante para nosotros este experimento sobre todo compartir con nosotros equipos todos pensando un poco cada uno con nuestros recursos porque claro un estudio de arquitectura de español pequeño es como hacemos las leyes doctorales es tú solo en tu casa con tu bolivic ahí investigando no estás como en un laboratorio en un grupo grande que puedas producir leyes que puedas influir pero de una forma u otra todos los pasos que se den en esa dirección yo creo que son fundamentales porque es que no puede ser que estemos ventilando en unas rejillas la ventana abierta pero ventilación mecánica tuvo canadiense ya no tiene ya sí mismo el concepto la palabra no entonces es muy guay yo creo que tendría que haber mucho más que salga de lo público buscando encontrar este lenguaje ¿no? del nuevo paradigma medioambiental pero que emerja de aquí eso es vuestro responsabilidad chicos yo ya para cuando salga la ley pues por suerte estoy jubilada muy bien bueno muchas gracias por las preguntas gracias gracias